si tú el que está viendo el vídeo viniste acá por el título porque buscas una network vale pues te recomiendo esta city tv con muy pocos requisitos y no puede gran cosa solamente en esta página le dan en unirse ahora les pedirá un formulario que es muy cortico solamente el nombre del canal y pues ya está el correo y ya ustedes pueden ver por acá está el porcentaje de lo que podrían ganar vamos a ver le damos en abrir formulario bueno en ese momento no estoy disponible porque ya estoy unido entonces no me muestra pero bueno solamente rellenan eso y ya están solicitados para revisión de la network pero que les haya gustado no olviden suscribirse en la casa ahora el link para que puedan ir hasta la próxima